Juan, querido mío, adelante. Bueno, primero, vamos a repasar rápidamente porque está nuestro amigo Javier Negri que le decimos qué suerte que tuvo Javier que dejó a Madrid con 34 grados de temperatura en este momento. Te echo de menos, Juan, te echamos de menos. Ya, parece que te quiere, Javier. Grandísimo periodista. Sí, sí, y además estuvimos, me defendió ahí cuando me estaban también golpeando, ¿no? Ah, claro, cuando hiciste la cobertura conmigo con Milet. Bueno, a ver, compartimos. Y también decirle, déjame este enojo. Viajen por el Europa, no viajen por Iberia, me clavaron por cuarta vez. No, no, no. Ayer tres horas me dejaron el avión parado. Así que viajen por el Europa a España, donde quieran, en cualquier parte del mundo. Bueno, simplemente para decir, esta mañana te decía, querido Eduardo, que Kair Starmer asumió ya, porque fue a oro del rey, así que formalmente es el primer ministro del Reino Unido. Y te decía, un tipo muy particular, ¿no? No vamos a repasar la historia. Es un tipo que viene de una familia muy humilde, un abogado, después una especie de fiscal general en su país. En 2015, irrumpe en los laboristas. Y es un centrista, ¿eh? Es un centrista cotarial con algunas cosas muy de derecha, ¿eh? Extrañamente. Pero, bueno, me parece que es un tipo que puede modificar algunas cuestiones. Bueno, yo creo que Rishi Zungna se va a hacer algún, con el tiempo, con el pasar del tiempo, se va a hacer una especie de balance y fue un muy buen primer ministro de emergencia para el Reino Unido. Me parece que muchas cosas la van a extrañar. Habrá que ver que Kair Smart prevalece finalmente, si un tipo más moderado o termina siendo radicalizado. Y en esto sí hay preocupación al Reino Unido, que es el cheque en blanco a veces con una supremacía tan importante que logra, sobre todo en la Cámara de los Comunes, lo que le va a dar toda la posibilidad de hacer absolutamente todo dentro del Reino Unido, por lo menos en los próximos tiempos. Pero no hay fanatismos en cuanto al zurdaje o a la posición que pueda tener, incluso con la OTAN, incluso con la guerra en el Medio Oriente, que apoya, obviamente, y además que se liberó, hizo una purga dentro del laborismo de los antisemitas. Así que este es el Kair Starmer que está asumiendo, y en un ratito vamos a ver la foto seguramente, en la puerta de Downstreet 10. Y después decir, miremos mañana con atención la entrevista que se va a grabar hoy en los Estados Unidos, en ABC, se va a publicar mañana, se va a difundir mañana, y vamos a ver al Biden. A ver, ¿qué Biden tenemos? Si Biden sale más o menos, me parece que puede tener alguna fichita más. Si comete un error, un desliz más, y me parece que la suerte está absolutamente echada del presidente de los Estados Unidos para seguir en carrera a la Casa Blanca. Ahora sí, adiós, hasta pronto, y que se diviertan. Chao, querido. Buen fin de semana. Hasta luego.